Pablo Curi, subsecretario de Salud Federal y Gerardo Gaudiano sostienen reunión de trabajo. Ciudad de México 10 de febrero de 2015. El diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa dio a conocer que se reunió con el doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal para tratar diversos asuntos relacionados con esa dependencia en el estado de Tabasco. Entre los temas que se analizaron, se destacó el próximo inicio en todo el país de la primera Semana Nacional de Salud, una jornada donde se aplicarán aproximadamente 500.000 dosis de sarampión rubéola esto a partir del próximo 23 de febrero, poniendo puntual énfasis en los brotes de sarampión, que aunque el legislador tabasqueño dijo son muy pocos en todo México, se deben mantener los esquemas de vacunación que se tienen, especialmente en el sureste del país. Gaudiano Rovirosa enfatizó su preocupación para reforzar el sector salud en Tabasco, a fin de que los productos o servicios que prestan cumplan con parámetros con el fin de proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente y mantener una oportuna coordinación con otras dependencias. En ese sentido, el representante popular subrayó que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, es un derecho consagrado en la Constitución y los gobiernos deben promover acciones que incluyan la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, alimentos nutritivos, porque el derecho a la salud no debe entenderse únicamente como el derecho a estar sano puntualizo.